La Caravana Estelar AAA se presentó hace unos días en el Palenque de la Feria Mesoamericana de Tapachula con un espectáculo de mediana calidad, donde el principal atractivo para los amantes del pancracio era ver en acción al Patrón Alberto. El evento, tan esperado por muchos, inició con más de una hora de retraso ante la molestia de algunos aficionados que se dieron cita a dicho escenario para ver a sus ídolos sobre el ring. Otro de los ingredientes de la velada luchística fue que la empresa capitalina tuvo la primera escala rumbo al verano de escándalo, a celebrarse el próximo 14 de junio en Monterrey, Nuevo León. Al mismo tiempo, se vivieron las dos primeras eliminatorias para obtener a los representantes del equipo AAA en la lucha libre World Cup, esta que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en el mítico Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. En la apertura del cartel, Mini Psycho, El Apache y Catauraba Jr. dieron cuenta al minicampeón AAA, Dinastía, Luxor y Venom. Místesis y Fénix aparecieron y de nueva cuenta derrotaron a los campeones de parejas AAA, Pentagón Jr. y Joe Lider. Cuando el espectáculo maduraba, Tejano Jr. se ganó su lugar en la lucha libre World Cup, ya que con la colaboración de El Cibernético, El Hijo del Fantasma, que también aseguró su lugar en el Mundial de Lucha, y El Hijo del Tirantes hicieron morder el polvo a la parca. La secta también tuvo su aparición y sin muchos problemas, los oscuros gladiadores humillaron a los técnicos Angélico y Jack Evans. Para colocar la cereza del pastel, la ciudad de Tapachura fue testigo de la creciente rivalidad entre el patrón Alberto con Brian Cage, llevándose a la victoria el primero de estos, poniendo fin a la racha de victorias de la llamada Máquina de Destrucción y reafirmando así su lugar como monarca de la AAA. José Luis Saldaña, 10 en Deportes.